Hola, hola a todos amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Tinto, y bueno, nada, aquí terminando los últimos detalles para el gran encuentro con ustedes mañana, va a ser un show espectacular, y darle la bienvenida ahí a todos los primíparos, a toda nuestra familia del Politécnico, se les quiere mucho, de parte de Juancho, de Mike, yo soy Andrés, somos Tinto y nos vemos pronto, se les quiere, chao.